Noticia de Estados Unidos de América Congreso de Estados Unidos celebra una audiencia histórica sobre los OVNIs Amigos, el Congreso de Estados Unidos ha celebrado una audiencia histórica sobre los OVNIs en la que varios legisladores y expertos han debatido sobre la naturaleza y el origen de los fenómenos aéreos no identificados que han sido observados por militares y civiles La audiencia, organizada por el Subcomité de Investigación y Tecnología de la Cámara de Representantes ha tenido como objetivo examinar las evidencias disponibles sobre los OVNIs así como las implicaciones que tienen para la seguridad nacional, la ciencia y la sociedad El presidente del Subcomité, el demócrata Bill Foster ha destacado la importancia de tener una información transparente y basada en hechos sobre este tema que ha generado mucho interés y especulación Foster ha afirmado que es un deber del gobierno informar al público sobre lo que sabe y lo que no sabe sobre los OVNIs Entre los testigos que han comparecido ante el Subcomité se encuentran el exdirector de Inteligencia Nacional John Radcliffe el exdirector del Programa de Identificación de Amenazas Aeroespaciales Avanzadas del Pentágono Luis Elizondo el astrofísico Abby Lowe y la periodista Leslie King Los testigos han coincidido en que los OVNIs son un fenómeno real y desafiante que requiere una investigación científica rigurosa y una cooperación internacional Han señalado que algunos de los OVNIs observados tienen características que desafían las leyes de la física y que no se corresponden con ninguna tecnología conocida Asimismo, han pedido al Congreso que apruebe una legislación que facilite el acceso y la divulgación de la información sobre los OVNIs así como que destine más recursos para su estudio Han sugerido que se cree una agencia federal dedicada a este tema que se involucre a la comunidad académica y que se fomente la participación ciudadana El republicano Brian Babin, vicepresidente del Subcomité ha agradecido a los testigos por su testimonio y ha expresado su interés por conocer más detalles en una sesión confidencial Babin ha dicho que espera que se produzca alguna legislación al respecto y ha reconocido el trabajo de su colega Mark Borchett quien impulsó la celebración de la audiencia La audiencia se produce después de que el Pentágono publicara en junio un informe preliminar sobre los OVNIs en el que reconoció que no podía explicar la mayoría de los 144 casos analizados desde 2004 El informe indicó que solo uno de los casos correspondía a un globo aerostático y que el resto seguía siendo un misterio La audiencia ha despertado una gran expectación entre los medios de comunicación y el público que han seguido el evento en directo por internet Muchos espectadores han expresado su curiosidad y su escepticismo sobre los OVNIs así como su deseo de conocer la verdad sobre este enigma Y tú dime qué opinas sobre los OVNIs y la política migratoria de Biden Dios bendiga a los Estados Unidos de América